Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al nuevo Let's Play de Kingdom Hearts Chain of Memories Y bueno, este es el tercer vídeo que... bueno no, el segundo vídeo que grabo porque he intentado grabar el primero, todo iba bien Hasta que me he pegado 50 minutos intentando matar a Bexen Literalmente, os lo adelanto ya He intentado matar al jefe de esta zona y no he tenido cojones Así que lo que voy a hacer desde un principio es ya quitarme Bueno, literalmente ponerme Una cura de nivel 9 aquí Una cura de nivel 8 aquí Y quitarme esta de nivel 7, esta y ya está Y ya está Y es que ya está Aquí voy a tener yo todas estas curas Así voy a ir, ¿eh? Y me voy a saltar peleas Directamente, es que voy a ir directo A ver, hablemos con Goofy ¿Crees que hay recuerdos en el otro lado del corazón? ¡Qué miedo! En mi opinión Bexen quiere tendernos una trampa Ya lo creo que sí Bien, vámonos a Villa Crepúsculo Que es la única ciudad o mundo que nunca hemos visto Voy a ir muy rápido Lo que voy a hacer directamente es ir a donde está Bexen E intentar vencerle lo más pronto que pueda Lo digo en serio Porque antes Llegué como en unos 20 minutos allí Ahí va ¿Dónde estamos, Sora? Hmm No sé, nunca había estado aquí Ni yo Eso no puede ser Hasta ahora solo hemos estado en sitios que Sora recordaba Puede ser Pero yo no me acuerdo de esto para nada Quizá hayamos olvidado esta ciudad Como todo lo demás Esto es horrible Hemos perdido prácticamente todos nuestros recuerdos Todo irá bien Mirad esto ¿Es el amuleto de Namine? Hay un recuerdo especial ligado a él Una noche cuando Namine y yo éramos pequeños Hubo una lluvia de estrellas Namine se echó a llorar y dijo ¿Y si una estrella fugaz choca contra la isla? Y yo le dije Si una estrella fugaz viene hacia aquí La mandaré de vuelta al espacio Yo blandí en mi espada de juguete sin parar Namine sonrió y dijo Gracias Y luego me dio esto Sora, cuánto lo siento Yo tengo la culpa de todo esto Namine dijo que tenía el amuleto desde que era un bebé Y te lo dio a ti, vaya Si, por eso le hice la promesa Desde ahora yo te daré buena suerte y te protegeré Para entonces un buen día Namine se marchó de las islas Así yo me olvidé de ella Le he fallado Bien, tenemos llave prístina Así que vamos hacia allá Voy a ir directamente No me pienso parar No me pienso parar ¿Me puedo saltar esto? No Porque si no me hubiera saltado Esta intro Vale Directamente nos vamos Uno Vale, un uno por aquí Tiene que haber alguno O mayor Un tres Un dos Me la pela Voy a ir rápido No voy a combatir Voy a ir directo a por Bexen Siento si os doy el spoiler De que voy a tener que luchar contra él Pero Es que lleve 50 ¿Sabéis lo que es? 50 minutos de vídeo 50 putos minutos de vídeo Grabando una pelea tras otra Una muerte tras otra Una muerte tras otra Que a lo mejor muero una vez o dos Eso no me importa Pero si mientras muera una o dos Y luego le venza No me importa De verdad Un cuatro Voy a ir rápido No me importa morir dos veces Y luego vencerle Lo que me jode y me molesta Es Morir Nueve veces Nueve puñeteras veces Y tener que mirarla ahora Y ver 5 50 minutos de puñetero vídeo ¿Sabéis? Ni me sigas 50 minutos de vídeo De una y otra vez Yo muriendo Un 5 Aquí Y eso es aburridísimo Y si Ojalá Estoy intentando aprender a editar Al menos Transiciones de vídeo largas O sea Transiciones en plan Sony Vegas Que desaparece O sea No, no, no Voy a huir No quiero Adiós Adiós Lo siento Lo siento Pero no quiero No quiero No quiero pelear Quiero irme a por Bexen Y ya está Directamente A por él Un 5 hacia arriba Un 5 hacia abajo Un azul Y la llave Y la llave Para adentro ¿Qué es eso? Tío Es morir una y otra vez Y decir Va a lo mejor No llevo tanto A lo mejor Llevo 20 minutos Y Ya A la siguiente Me lo cargo Y voy No, no, no Morir 10 puñeteras veces Y ver 50 minutos de vídeo De yo muriendo Y no pudiendo Contra Bexen Pues repetir el vídeo Hasta que salga Si esta es la buena Me veréis ganar Si no Si no Este vídeo Lo borraré Estoy seguro Que no lo sé Este lugar Pero Se empieza a sentir Como que es familiar Para mí Tienes que venir Un momento Antes No Y eso es lo que es extraño Puede ser como Nominay Has olvidado Muchos de otras cosas Y por eso Recuerdas este lugar Ahora No Es diferente Nominay Seguramente Ya estáis viendo Por aquí De las tofas Que había salido Ganador En una encuesta Que hice en Twitter Así que Este será el juego Este será el juego Que acompañará Este gameplay Este let's play Kingdom Hearts Irá por la mañana Y de las tofas Por la tarde A pregunta Entonces Para ti ¿Vas memoria De Nominay O que De Nominay De Nominay De Nominay De Nominay De Nominay De Nominay Ojalá Ojalá te mate Ahora mismo A la primera Tío De Nominay De Nominay De Nominay De Nominay Si De Nominay De Nominay De Nominay de recuerdos y no confiar en lo que realmente está encontrado dentro de tu corazón, entonces pide eso. No eres un maestro de Keyblade, solo un slave a recuerdos de recuerdos. Sí, exactamente como mi Riku. Tu existencia no vale nada. Como tu, Riku? No vale nada? Pues venga, a ver si podemos vencerle ya. Ver esta escena otra vez, tío, y tragármela sabiendo ya lo que ocurre. Molesta, eh. Y no la salto porque tenéis que verla. Si este es el vídeo bueno, tenéis que verlo, no me lo puedo saltar así como así. Venga. Ya empezamos, eh. Verás tú, verás tú, eh. Ya empezamos así, eh. Ya empezamos. Voy a curar. Venga esto. Venga esto. ¡Suscríbete! 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 ¡Ternal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tengo más de esto! ¡Ah! No puedo hacer nada, si no tengo... ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¿Tiene un ceri guardado el cabrón? Tío, basta, ¿no? ¡Uff! ¡Vamos! ¡Peel! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ahahahah! ¡Ah! ¡Aquí vas! ¡Huelta! ¡Suscríbete esto! ¡Huelta! ¡Huelta! ¡Hace mucho de esto! ¡Suscríbete esto! ¡Huelta! No me deja ni terminar. ¡Hierta! ¡Déjame que así! ¡Mamón! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Farao lo estoy haciendo mejor que antes, eh! ¡Estás empujando! ¡Ah! ¡Venga! ¡Venga! ¡Eres imbécil! ¡Venga! 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 ¡Estás empujando! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, juzgado! ¡Venga! ¡Sí! ¡Venga! ¡No! ¡No, tío! ¡Sora, por favor! ¡Helta! ¡Para esto! ¡Helta! ¡Aquí vas! ¡Aquí vas! ¡Aquí vas! ¡Aquí vas! ¡De verdad lo digo, eh! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Estás empujando! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero el cabrón se ha recuperado, tío! ¡Pero el cabrón se ha recuperado, tío! ¡Estás empujando! ¡Aquí vas! ¡Ven a mí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí vas! ¡Ah! 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 Venga, acceder las tuyas si puedes ¡Sí! Dios, ¿cuánto ha durado esta pelea? Por favor 19 minutos, tío Madre mía, 15 minutos de pelea Dios, sin tensión Yo he super callado, tío Estaba en una puñetera tensión Por favor Dexen, muérete ya, tío Muérete ya Muérete por favor, eh Y encima he subido de nivel Vida Me he picado el ojo Dios Tienes tanta fuerza Incluso en la gracia de tu memoria Nada de eso importa Solo ponle a Riku de vuelta Solo ponle a Riku de vuelta El Riku que hablas Tiene solo un trato Para caer en la oscuridad Y tú compartas esa trato Sora Si continúes a buscar Naminé Las ruedas se sienten Llegarás tu corazón Y acabas de ser Marlucia Marlucia ¿Qué es Naminé? ¿Tiene que ver con...? ¡Ah! 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 Axel ¿Por qué? ¡Ah! 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 ¿Qué le haces? ¡Ah! ¡Ah! ¡Era sólo nobodies que no one tenения a nadie y siquiera Pero ahora ¡Ah! ¡Ah! ¿Se puede ser nada en lugar de ser un nobody ¡Ah! 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 Adiós. ¿Qué eres? ¿Qué eres, gente? No lo sé, me preocupo de eso mismo. De dentro de la organización, ¿no? Se encarga de espiar o... y eliminar a los traidores, así entre comillas. Bien. ¿Y ahora? Pues... como que nos podemos ir. Literalmente. Literalmente nos podemos ir. Y no hay nada más. Literalmente nos podemos ir, gracias a Dios. No hay nada más. Por favor, que lo que haya ahora pueda dejarme guardar más adelante. Ahora vienen cosas muy peligrosas, ¿eh? ¡Muy bien trabajo! Yo le digo buenas recetas a ese blabbermouth. Marluxia. Tú usaste a Vexen para testar la fuerza de Sora, ¿no? No solo de Sora, también fue tuyo. Nosotros no sabíamos si realmente tuviste en tus brazos para sacar a un miembro. Bueno, supongo que lo hiciste. Es hora de reunirnos. No, no. 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 ¿Has hecho algo para traer a los sentimientos de Sora? ¿Me entiendes, pequeño? Me entiendo. Todo lo que necesitas hacer es traer a los recuerdos de Sora, y traer su corazón más cerca de ti. Sora... Incluso si vayas por mí... ¿Qué entonces? Pues ya veremos. Cuando vaya por ti, ya veremos. No puede ser. ¡Riku! Tendría que haber guardado. Está empecinado, ¿eh? Está empecinado, ¿eh? La misma historia. La misma historia. Que Sora. Mismo recuerdo, ¿eh? La misma historia. La misma historia. La misma historia. La misma historia. ¿Qué? ¿Cómo se sabe de eso? Porque... Esa era la promesa que yo le hice a ella esa noche. Yo le protegería. Yo lo dije. No te mentes. No eres la persona allí esa noche. Tú eres la persona que no era allí. Esa fue cuando... Ella me dio suerte de suerte a mí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ves? ¿Vale? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde te sacaste eso? ¿Dónde te sacaste eso? Sora. Buen intento. ¿No? Eso es una falsa. ¡Tengo el real uno aquí! ¿Dónde están? ¿Dónde están dos de ellos? El fake debería ser destruido. Ufff... Madre mía, tío. Qué... Vídeo de peleas, macho. Está muy guapo. Sí, todo. Pero... Qué vídeo de peleas, por dios. Primero Vexin. El por... El por culero de Vexin. Y ahora... Riku, tío. Verás tú este ahora. No, no. No. ¡Suscríbete! ¡Por Dios! ¡Suscríbete! 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 Heal Heal Get ready Power Come on Gotcha You're the fake Yes, good, good, good Fuera Riku También Uff Dos peleas, macho Qué tensión Y subo otra vez de nivel Perfecto ¿Y qué nos da? Uh, esto es una mega poción rara Omnipoción Bien, bien Y subo de nivel Así que Pn, venga Riku Riku Adios Pepe Y subo de nivel Este es un tipo de De Islas del Destino Pues tenemos el Naipa de las Islas del Destino Nuestro próximo objetivo Hablemos con Goofy y con Donald El amuleto de Riku se ha transformado en Un Naipa Riku y tú teníais el mismo recuerdo Interesante Hombre, interesante Ah, no entiendo lo que está sucediendo Vamos a seguir adelante, ¿vale? No importa No importa ¿Cómo puede dos de ustedes tener la misma memoria? No puedes todos estarme, ¿verdad? Estoy mal Bien, entonces no me creas Eso no es lo que he dicho Nosotros estamos como preocupados Entonces, vamos a preguntar a Nominé Eso debería cerrarlo Mira, no tenemos tiempo para sentarnos Entonces, vamos Sora, ¿qué te ha pasado? ¿Qué significa eso? Por Dios, estaba desquiciado Bueno, siempre te vas a sentir realmente touchy cuando se trata de cosas sobre Nominé Pero antes de que llegamos a este castillo No te recuerdo lo que era el nombre de su nombre No, Nominé Es la única cosa que habías hablado No, lo siento No, lo siento No te entiendo, hijo No, Sora no se está parando a pensar ¿Qué es lo que pasa con ustedes, chicos? ¿Quieres que abandonarla? No, eso es lo que quiero Entonces, haz lo que quieras Puedes descansar y tomar una besa por todo lo que me importa No, voy a encontrar Nominé ¡Sharon! ¡Ay Actually! komme ¡Y por eso me encanta a Riku como personaje! Mira, soy estoy sincola Todo lo que nos queda tiene que salir lo de eso Entonces Si no esto de No uno lo hará. Pero yo... Es demasiado tarde. No deberías despegarlo hasta ahora. Diga, Namine. ¿Has notado? Marluxia no parece estar alrededor. ¿Qué estás diciendo? Solo que no hay nadie aquí que quiere entrar en tu camino. Solo que no hay nadie aquí que quiere entrar en tu camino. Ahora esto debería ser interesante. Intenta hacerla disfrutable, Sora. Es lo menos que puedes hacer para mí, ¿sabes? Hey, espera. Estoy disfrutando de esto. Ustedes son algo más. No hay nadie. Sara... No era una manera de mantenerlo a ti mismo. Joder. Madre mía, me voy a callar la boca. En plan de... No tenemos ni a Donald ni a Goofy, ¿eh? Aquí. Pero bueno, yo creo que ya llevamos como unos... 34 minutos, que está muy bien. Así que lo vamos a ir dejando por aquí. Voy a guardar ya. Ya. Pero a la de ya, ¿eh? Voy a guardar ya. Ya, 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 ya. Ya. Voy a guardar ya. Y me despido por hoy. Así que... Muchísimas gracias por haber visto este capítulo. Me está poniendo cada vez más interesante. Parece ser que Riku también tiene el mismo recuerdo que Sora de la lluvia de meteoritos, la promesa y demás. El... El... El mamuleto que también le dieron a mi niña Sora también lo tiene... También lo tenía Riku. De repente lo coge y se convierte en el naipe que tenía Bexen, que se lo dio Axel de las Islas del Destino. Todo un poquito lioso. Todo muy lioso. Pero... Yo creo que todo se... Se... Va a poder solventar, eh... Casi al final. Porque como podéis ver, eh... Estamos en la planta 12. Y el final del juego es en la planta 13. Como veis, nos queda un piso más. Asos ese. Nos queda... El... El... Islas del Destino. Y un piso más. Y se ha acabado el juego. Así que... Queda muy, 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 muy poquito para el final. Así que nada. Dadle like si os ha gustado. Dislike si no os ha gustado. Suscribiros si queréis saber cómo termina todo esto. Dadle favoritos. O... Compartidlo con vuestros amigos. Y... Os deseo... Buenas noches. Y hasta la próxima. Zagales.